¿Qué tal chicos? Nos encontramos en el Centro Psicológico Nuna Tani, mi nombre es María Alejandra Ramírez Rosas. El tema de hoy día es el enamoramiento en adolescentes, bajo el asesoramiento de la licenciada Susy Leyva. El amor es uno de los sentimientos más universales y permanentes en el ser humano. La adolescencia tiene un papel muy importante en ello, ya que es cuando hace presencia por primera vez el sentimiento hacia otra persona de una manera intensa. El enamoramiento es la primera etapa del amor, es muy intenso y pasional. Tanto es así que en el momento que se vive parece que nunca se puede acabar, pero es una etapa que acabará bien en amor o bien en el desamor. En la etapa de la adolescencia es cuando se empieza a experimentar el enamoramiento y es más difícil que ya convertirse en un amor verdadero. Se suelen vivir muchos enamoramientos en breves espacios de tiempo, incluso varios enamoramientos a la vez. ¿Cómo es el enamoramiento de la adolescencia? La primera señal aparece al sentir atracción hacia la otra persona. Hay algo en el otro que le hace tener más ganas de saber de él, de poder conocerlo, pasar tiempo juntos. Empieza a sentir unos nervios en su interior cada vez que lo pueda ver e incluso que lo escucha. Necesidad de estar conectada constantemente en el teléfono y redes sociales. Necesita estar todo el tiempo hablando, compartiendo e interactuando con la otra persona. Tener una mayor atención a la imagen exterior y apariencia física. Esto comienza a estar muy pendiente de su imagen a pesar más tiempo delante del espejo, en el baño, decidiendo qué ropa ponerse. Y le preocupa mucho su imagen para que sea perfecta. ¿Qué papel ocupan los padres ante esta etapa que sus hijos están viviendo? Como todo lo que los hijos adolescentes viven, lo principal es el acompañamiento. Eso es lo primordial. Entenderlos y respetarlos sabiendo que esto es propio de la edad en la que están. Y sin olvidar que nosotros, los padres, también pasa lo mismo en algún momento. Darles la oportunidad de conservar todo lo que sienten. Ayudarles a sentir desarrollando su personalidad y cuidando las cosas importantes de su vida. El enamoramiento es tan intenso que pueden llegar a tomar decisiones equivocadas. Por ello, e incluso, descuidan otros aspectos importantes de la vida. Enseñarles a desarrollar una afectividad respetuosa hacia la otra persona. En conclusión, hay que acompañar a los hijos en esta etapa de enamoramiento tan bonita e importante para ellos. Y de la que pueden aprender grandes cosas, tanto para su vida afectiva como emocional. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.